Norma no solo golpeará a Sinaloa, también dejará intensas lluvias en Sonora, Chihuahua y Durango. El huracán Norma se aproxima a tocar tierra por segunda vez en Sinaloa, y además, dejará lluvias intensas en Chihuahua, Baja California Sur, Sonora, Nayarit y Coahuila. De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, el huracán Norma se encuentra a 85 kilómetros al noreste de La Paz, Baja California Sur y 145 kilómetros al sur suroeste de Los Mochis. Norma tocó tierra el día de ayer alrededor de las 11 horas en el poblado Todos Santos de La Paz, Baja California Sur. Sin embargo, se prevé que toque tierra por segunda ocasión como una tormenta tropical entre los municipios de Guasave y Guamuchil. En Sinaloa causará lluvias puntuales torrenciales, mientras que en Chihuahua y Durango dejará lluvias puntuales intensas. Baja California Sur seguirá presentando lluvias fuertes al igual que Sonora, y para Nayarit y Coahuila se esperan lluvias fuertes. Las lluvias podrían causar inundaciones debido a la creciente de los ríos y arroyos, por lo que autoridades piden a la ciudadanía mantenerse alertas de indicaciones de protección civil y bomberos. Hasta el momento se mantiene zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Santa Fe hasta San Evaristo Baja California Sur, y desde Guatabampito Sonora hasta Mazatlán Sinaloa.